En el mundo hay más de 240 millones de personas que viven fuera de su país de origen. Cuando una familia sale de su país y se traslada al extranjero tiene muchos desafíos. ¿Cómo será que una familia puede vivir en otro país y adaptarse a la cultura, a la lengua, a las costumbres nuevas y al mismo tiempo mantener sus raíces, la tradición y la herencia de su cultura natal? Esto es Más en Familia y soy Raquel de Cornichuk. Los invito a que se queden aquí con nosotros en este espacio para compartir experiencias, prácticas positivas de la vida familiar. Estamos en Más en Familia. Hoy conversaremos con una familia que ha decidido mudarse al extranjero, a una nueva cultura, a una nueva lengua. ¿Cuáles son los desafíos y los beneficios? Gracias por estar aquí con nosotros, familia Pierre. Bienvenidos a este programa de Más en Familia. ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde, Arnel? Soy de Haití. ¿De Haití? ¿Y tú, Emma? Sí, también soy de Haití. ¿De Haití? ¿Y cuántos años hace que salieron de Haití, que se radicaron aquí en México? Voy a cumplir siete años, ¿verdad? Sí, siete años. Siete años. ¿Vinieron juntos? No. ¿No? Primero llegué. Ajá. En enero ya va a ser como diez años. Vine primero para estudiar y regresar a mi país. Eso fue el plan original. ¿Y qué querías estudiar? Música. Música. Que estudié, gracias a Dios. En este momento, ¿a qué se dedican? ¿Qué haces, Arnel? Soy maestro en la Escuela de Música y productor musical. ¿Y Emma, tú? ¿A qué te dedicas? Bueno, soy maestra de idiomas. Sí. Y también soy emprendedora. Ah, muy. ¿Qué emprendimiento tienes? Actualmente estoy dirigiendo una escuela de idiomas. Ok. Que está aquí en Montemorelos. Muy bien. ¿Y ustedes están solitos? ¿Tienen hijos? Tenemos un hijo. ¿Tienen un hijo? Sí. ¿Mexicano o haitiano? ¿Mexicano? Mexicano. Así que el asunto de la cultura ya llegó más allá de ustedes y tienen un hijo nacido en el extranjero. Nos contabas, Arnel, que va a ser 10 años que saliste de tu país. Sí. ¿Por qué decidiste salir de Haití para ir a estudiar en el extranjero? Haití es un país muy musical, hasta donde yo sé. Pues sí. Haití es muy musical, pero el detalle es que uno tiene expectativas en la vida y a veces no hay herramientas para alcanzar los objetivos. Así que no veías en un futuro cercano en tu país las posibilidades de poder tener la formación profesional. Sí y no. Sí, porque exactamente hay una escuela de música ahí en el país, es del gobierno. Ok. Pero ya sabemos con las escuelas del gobierno las cosas no son tan fáciles, sobre todo en cuanto a nuestra fe. Exacto. Tú tenías tus creencias y en términos del respeto por las creencias y por la fe, la filosofía de la música que está involucrada allí. Por eso decidiste encontrar una universidad cristiana. Sí, para estudiar. Ok. ¿Ustedes ya se conocían? Sí. ¿Eran novios? Sí. Ah, sí. ¿Y lo dejaste venirse? Sí. Este, bueno, éramos o somos los mejores amigos. Lo conozco, nos conocemos desde 2001. Ok. Él viajó en 2008. ¿Y a qué edad tenían en el 2001? Ah, no me acuerdo. ¿14, 15? Un poquito más, ¿no? Sí, un poquito más. ¿16? Ajá, ¿desde adolescente? Por ahí, más o menos. Muy bien. Decién salidos de la adolescencia, podemos decir. Desde entonces eran mejores amigos. Sí. Y entonces, un día te dijo, me voy a México. Este, un día me platicó que la universidad de Haití le había ofrecido una beca. Ok. Para ellas estudiar, ir a estudiar. Este, no fue una decisión fácil. No fue una decisión fácil. Pero, bueno, uno tiene que crecer y mi rol es apoyarlo a que él crezca. Claro. Y yo crezco con él. Ajá. Entonces, adelante, te apoyo y vamos. Ok. Así que tú te viniste primero solo. Sí, vine solo. ¿Por cuánto tiempo? Por tres años. Ok. Sí, por tres años. Llegué en 2008. Y en 2011 llegó mi esposa. Ok. Este, ¿la fuiste a buscar? Sí. ¿Qué pasó? Pues, sabemos que en 2010 pasó un terremoto en Haití. Sí. Estaban en Haití ustedes en ese momento. Así es. Sí, estaba en Haití. Es toda una historia que está escondida detrás de varios milagros. Ajá. En noviembre, mi papá había fallecido. Ok. Fui y me quedé de vacaciones en diciembre. Ajá. Regresé aquí para terminar los exámenes porque ya era final de semestre. Sí. Entonces, decidí regresar en enero para estar con mi mamá porque recién había perdido su esposo. Entonces, quería estar con ella un momento y con mi novia. Claro, vacaciones largas. Entonces, muy contento, feliz. Y el 10 de enero pasó lo que pasó. Fue una crisis espantosa. De ahí, en esa fecha perdí mis papeles y de ahí me quedé. No podías salir del país. No podías salir. Y tenías que venir a estudiar y tuviste que quedarte. Que quedarme hasta verano. Y de ahí. Ok. Pero tenías buenas noticias. Estaba tu novia allí. Gracias a Dios porque después de ellos fue ella que me salvó la vida. No me digas. Sí. Sí. ¿Cómo le salvaste la vida, Emma? Es una historia, bueno, lo vamos a contar rapidito. Pero lo puedes contar. Sí, así. Rapidito. Este día yo estaba en el trabajo. Yo tenía un examen en mi universidad. Decidí no ir. Nada más porque no me faltaba mucho. Ajá. Y entonces decidí no ir. Se cayó la universidad. Oh. Mi aula de clase está abajo. Ajá. Se salvaron nada más tres alumnos. El maestro y los demás ya no. Normalmente voy a hacer deportes. Dije, no, no voy a ir. Se cayó. Hay una escuela de la mamá adoptiva de mi esposo, donde siempre pasamos el tiempo antes de ir a mi casa. Dije, voy a ir. Y luego dije, no, lo voy a marcar para saber si está en su casa. Estaba en su casa. Pasé, no entré. Se cayó la casa. ¡Ah! Llegué en la casa de él y vi su mamá haciendo un jugo de guanábana. Ajá. Y nos gusta. Le dije, vamos a comprar pan. Ajá. Me dijo, ok, vamos a comprar el pan. Bajamos, nada más, cruzamos la calle y pasó la primera. El primer golpe. Del terremoto. Del terremoto. Ustedes estaban en la calle. Estábamos en la calle, gracias a Dios. Ajá. Y decimos, ¿qué está pasando? Y pasó el segundo y así. Ajá. Cuando llegamos en la casa, había otra casa de tres pisos que se sentó en la casa de él. ¡Ah! Hasta ahorita no sabemos cómo se salvó su mamá. ¡Ah! Pero ahí estamos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues es una historia de milagros. Y ahora tenías que venir a México. Sí, la decisión más difícil de mi vida. ¡Qué cosa! Pero cómo no ibas a venir con este caballero. Pero feliz. Claro. ¿Ustedes hablaban español antes de llegar a México? Yo no. Yo leía, entendía, pero hablar y escuchar casi no. No. ¿Y qué, cuáles fueron los cambios culturales, así, los golpes culturales más grandes cuando llegaron a otra cultura, a otra lengua, a otra raza, todo diferente? No me lo digan. Aguárdense un momento porque enseguida volvemos. Estamos en más en familia. No se vaya. Aquí nos quedamos. ¿Te gusta cocinar, pero te preocupa el valor nutricional de lo que preparas? Pues acompáñanos. En Piedra, Papel o Cuchara, aprenderás sobre ello y descubrirás cómo hacer de tu cocina un espacio entretenido para ti y tu familia. Las frutas son dulces por naturaleza. Y aquí seguimos en más en familia. Estamos con la familia Pierre, que es oriunda de Haití, hablan francés, una cultura, una lengua diferente, salvados providencialmente del terremoto del 2010 y recién casados, vinieron a estudiar aquí a México. Y recién les preguntaba, ¿cuáles fueron los primeros choques culturales que uno siente así enormes? Después cuando lo mira a la distancia se puede sonreír. Pero ¿cuáles fueron esos primeros choques? ¿Cuáles fueron los tuyos, Arnel? Lo primero fue la comida. La comida. Aunque antes comía en el comedor, pues es doblemente un choque, un golpe duro para mí. ¿Qué cosas de la comida? Sabor, presentación y todo, porque nosotros somos de Haití, pero tenemos una cultura europea. Ajá. Entonces es una educación mezclada, no solamente la del Caribe con Francia. Con Francia. Así que ¿cuál es tu platillo favorito? ¿De aquí? De aquí. No, de allá. Ah, de Haití. Sí. Pues es arroz con frijol, con legumbres. Ok. Pero llegando aquí, por ejemplo, te presentan chilaquiles, que es mi favorita. Ahora. Ahora. Ajá. Pero la primera vez que lo vi, ¿qué es eso? Sí. Sí, sí. O sea, pero después de probarlo, de ahí gané la moneda. Así que la comida. Sí. El primer choque. Fue chico, sí. Y para ti, Emma. Bueno, fue, no sé exactamente la palabra en español. Como que la gente no guarda distancia. Ah. Sí. Es como que la proximidad es mucho más certa. Exacto. Ajá. La cosa es que mi esposo estaba tan orgulloso de verme y estaba presentándome a mucha gente. Ajá. Y pues todos, hola, le doy la mano, me agarran, ¿cómo estás? Un abrazo, un beso. No, pero ya me acostumbré hasta que cuando llego en Haití hago eso y la gente me mira como que no. ¿Qué le pasa? Sí. Pero son cosas muy diferentes. La comida, yo soy muy curiosa. Probo de todo, como de todo. Ok. Me encanta, siempre yo decía a mi esposo, salimos, quiero probar esto, quiero probar lo otro, quiero, y siempre prueba cosas. Cosas, cosas nuevas. Así que, depende mucho del temperamento, de las costumbres de cada uno. A uno le hacen más impacto unas cosas que otras. En este momento, ¿qué extrañan de su país? El mar. El mar. Lo mismo yo. Los dos vivían cerca del mar. Sí. Sí. Yo vivía como a unos 4 o 5 kilómetros. Ok. Y como es montaña, yo puedo ver el mar. Ajá. Lo que más extraña es ver el mar o ir al mar y jugar en el mar. Para mí, todo de los dos. Verlo, sentir el aire, el olor, ir a bañarme, comer los pescados. Como soy de isla, como que sí me extraño. No, así. Ahora, pero hay algunas cosas que, cuando uno llega a un país diferente, le impactan positivamente. Le llaman la atención diciendo, ah, mira lo que hicieron con nosotros. O, mira esto. Pueden encontrar algunas cosas que no hay en su país de origen, pero que aquí sí. Y ustedes dicen, qué bueno que hay esto. Y ahora no podría vivir sin eso. El trato personal, el trato de personas a personas. Ajá. Siempre, siempre tomo este ejemplo con mis amigos. Este, uno entra en una tienda, me puedo permitir bajar toda la mercancía. Que le vaya bien, señora. Con una sonrisa. Ok. Puedes mirar esto, mirar lo otro. Exacto. No comprar nada y está todo bien. Eso no lo podrías hacer en Haití. Quedaría muy mal. Sí. Si no lo voy a comprar, no. O sea, no tiene caso que hago caminar a la vendedora, que me lo enseña, que me lo probo y todo, si se ve mal. Ajá. Es como un compromiso. Exacto. Que yo realmente tengo intenciones de comprarle y si por alguna razón no le voy a comprar, le tengo que pedir mil disculpas. Sí. Ajá. Y eso es ir muy lejos. Voy a regresarme al aeropuerto. Ajá. Cuando yo estaba llegando, yo pasé por Estados Unidos y entrando aquí. Llegando en la aduana de Miami, nadie te sonría. Ajá. Llegando aquí, hola, ¿cómo estás? Vienes a visitarnos. Ajá. Y aquí en estos papeles, yo me quedé, guau. Ok. Y yo, los papeles y todo, eso sí fue un gran impacto. Qué bien. Sí. Y hay cosas que uno, en este momento después de 10 años, ustedes ya no son totalmente haitianos, ¿verdad? Porque hay cosas que no las hacen igual, ni totalmente mexicanos. Sí. ¿Cómo viven en su casa? ¿Qué cosas mantienen y qué cosas nuevas han incorporado? Bueno, mantenemos la raíz haitiana, eso sí, 100%. ¿Y cómo se ve la raíz? ¿Cómo puede ver? Ustedes tienen un niño. ¿De cuántos años? Va a cumplir 4 el 26 de este mes. Y si yo le pregunto a él, ¿de dónde eres? ¿Qué me va a decir? De aquí. Ah. De México. Él va a decir de México. De México. Ok. Sí, porque hasta el momento entiende que está en México y que eso es su casa. Ah, ok. Pero, por sus papás, es como que todavía no tiene la noción de pertenencia de origen. Ok. Ahora, ¿cómo él va a captar esa raíz haitiana que ustedes mantienen? Y me imagino que han decidido mantenerla. Por ejemplo, empezando con los idiomas que manejamos en la casa. Ah, los idiomas. Ok. Sí. ¿Qué idiomas? ¿Le hablamos en francés o en creol? ¿Y qué diferencia hay entre el francés y el creol? El francés, pues es francés. Ah, sí, sí, sí. El creol, el creol nació, nació en Haití y es una mezcla de francés, español, swahili y no sé qué otro dialecto. Hay de inglés y hay de alemán también. Ok. ¿Que se habla en Haití o en el Caribe? Ahora ya es en el Caribe y es más un idioma de comercio ahora. Oh, y ese idioma es el natal de ustedes dos o ustedes hablaban los dos, francés y creol? Hablamos los dos porque la escuela se hace en francés. Ok. Y hay ciertas familias que desde chiquitos nos enseñan a hablar francés. Ok, así que ustedes hablaban los dos. En su casa ustedes se comunican con cuál? Más en creol. Una pregunta muy interesante. Usamos más el creol. Ah, sí. Pero hay expresiones que tienen más sentido. Pega más en otro idioma. Ah. Según el idioma. Según el idioma. Por ejemplo, puede ser que queremos hablar algo que pasó en México o algo que pasó en la escuela o algo que pasó en el trabajo. Sí. Entonces, traducirlo puede no tener el mismo sabor. Hay que decir esta palabra o esta expresión en español. O en español o en inglés. Lo mismo pasa en francés o en creol. Mezclamos los cuatro. Así que mezclan los cuatro idiomas y el niño se maneja en esos cuatro idiomas. Imagínese usted, imagínese usted cuatro idiomas en la casa para encontrar el significado indispensable y necesario. Eso es una transculturalidad. No se vaya. Seguimos en Más en familia en apenas un instante. Vidas que educan. Vidas que educan. Es un programa de inspiración. Porque todos nosotros pasamos por diferentes momentos. Y muchas veces son momentos de crisis. Pero al compartir unos con otros nos animamos en nuestra experiencia de relación con Dios. Para hacer también vidas que educan. Seguimos en Más en familia con la familia Pierre conversando sobre las experiencias multiculturales al vivir en un país extranjero. Y ustedes nos estaban hablando de los idiomas, de los idiomas que hablan en la casa. Y su niño de cuatro años maneja los cuatro idiomas, al menos para las expresiones que son exclusivas. También. Así es. Ahora, les pregunto. Una de las cosas que les debe haber llamado la atención, me imagino, tiene que ver con la adoración en la iglesia. Ustedes son adoradores frecuentes, ¿verdad? Asisten sistemáticamente a la iglesia, semanalmente. ¿Han notado alguna diferencia en la adoración? Bueno, sí. Soy del Caribe. Sí. Significa mucho ser del Caribe. ¿Qué significa? Significa la forma de adoración es un poquito más viva porque somos más como, podemos decir, siempre en fuego, en expresivo, bien expresivo. Más expresivo, más música, más explosión de adoración, más amene, más fuerte. Pero llegando, después de un canto, uno escucha a la iglesia como tan silencioso, como que, ¿les llegó o no? ¿Por qué? Entonces, poco a poco uno se acostumbra que no es que la iglesia no lo aprecia, sino que es la cultura. Para tu cultura, la cultura de ustedes, manifestar el aprecio, el estar de acuerdo significa hacer, decir algo. Sí. Que se escuche, que se vea. Amén, se debe decir amén. Y aquí, en esta cultura, es el silencio muestra esto. Sí. ¿Y cómo lo sienten ahora? Sigo sintiéndolo como un poquito, como decir, doloroso no escuchar la expresión. No es que uno busca un aplauso, sino hacer sentir este efecto de lo que acaba de ofrecer a Dios también para la edificación de la iglesia. Ok. Es humano, podemos decir, porque si le digo buenos días, hay una respuesta que estoy esperando de buenos días. Sí. Si no me contestas, ¿cómo qué? Sí. ¿Algo anda mal? Sí. O no sé. Así que qué interesante, ¿no? Por un lado, ustedes descubrieron que la gente aquí es mucho más amable con el extraño de lo que imaginaban. Pero en la adoración en la iglesia es mucho más reservada, mucho más silenciosa. Así es. ¿Tienen ustedes contacto con otra gente de Haití aquí? ¿Tienen una comunidad? ¿Mantienen de alguna manera alguna relación de festejar las fiestas patrias o de hacer algo especial juntos? ¿O se han decidido sumergirse en la cultura local totalmente? Fíjese, maestra, que somos como 25 haitianos. Aquí en esta comunidad local. Exacto. ¿Y se reúnen de vez en cuando? Este, una vez al semestre organizamos una comida. Ajá. La cosa es que la mayoría de esos jóvenes que vienen los considero como mis hermanitos porque son, los vi crecer en la iglesia, son amigos de mi hermano. Ok, son menores. Ajá, son menores y los conozco. Así que ustedes son los proveedores, o los hermanos mayores en esto. Sí, lo podemos decir así. Ok, ¿y qué hacen? ¿Comen comida haitiana? ¿Cantan? ¿Hacen música? Sí, chistes. Y hablan, ¿en qué? ¿En creol? En creol. En creol. En creol. Ok. Y es prohibido hablar español, inglés, francés, otro idioma que sea, por el momento, creol. 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 Ok, y lo disfrutan, esperan esos momentos, así. Sí, la verdad sí. Fantástico. Ok, ¿algunas otras diferencias que hayan encontrado que les llaman la atención? Me llamó la atención la presencia de una cruz en la iglesia adventista aquí en México. Oh. Tiene mucho que ver con la cultura latina, que es muy marcada con todo lo que es católico. Ok. En mi país jamás encontraría una cruz. Una cruz. Ajá. Ajá. Díganme, ¿qué consejos le darían ustedes si allí tenemos a una pareja, como ustedes hace unos años, que dicen, nos vamos a ir a vivir al extranjero? ¿Qué deberían tener en cuenta? No importa dónde vayan. Pues, lo primerito que debería hacer es investigar sobre el lugar donde van. Oh. Ese fue mi error. ¿Tú no habías investigado? No. Ya sabía, por lo menos, de Montemorelos. Ajá. Pero no había investigado cómo es la comida, cómo es la cultura, cómo es la gente. Es cierto, Montemorelos tiene un diferente modo de vida. Es cierto, porque esta es una comunidad internacional que de alguna manera hay más flexibilidad. Sí, pero está dentro de un país y hay una cultura como raíz. Ajá. Entonces, lo primero es investigar sobre este país para saber con qué va a enfrentar y ya preparar su mentalidad. Diciendo, para mí la comida no es muy importante, sé que es la última vez que voy a comer esto. Hasta. Hasta. Ajá. Ok. ¿Qué más? Yo podría decir que abren la mente, que dejan atrás todos los prejuicios que podrían tener. Ok. Y llegar y disfrutar de la nueva cultura. Porque hay mucho que aprender y adaptarse a veces es difícil porque nos aferramos a lo que conocemos. Sí, uno piensa que la manera correcta de hacer las cosas es como uno la aprendió en su país y en su casa. Exacto. Y se da cuenta de pronto que hay muchas otras maneras de hacerlo. Así que hay que tener la mente abierta. Muy abierta. Y aprovechar todos esos aprendizajes. Exacto. ¿Algo más que les dirían a las familias? Pues que entreguen todo en las manos de Dios porque eso es lo más importante. Claro que sí. Porque Dios ayudó a Daniel y sus compañeros. En el extranjero. En el extranjero. Y nos puede ayudar a ustedes y a cualquiera. Es cuestión de decir Dios estoy en tus manos. Claro que sí. Gracias familia Pierre. Ustedes han dado con la clave realmente. Y eso le quiero decir a cada uno de ustedes. La Biblia es la hoja de ruta para vivir en el país o en el extranjero. Siempre de la mano de Dios. Hasta el próximo encuentro en Más en Familia. Gracias. 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 Gracias.